8. Tres pescadores en las costas de Sao Paulo, Brasil, encontraron a un delfín bebé atrapado en una bolsa plástica. El pequeño delfín estaba luchando por sobrevivir y se acercó a la embarcación pesquera. Sin pensarlo dos veces, estas personas lo subieron al bote. Lo liberaron de la bolsa que lo mantenía atrapado. Lo devolvieron al mar y el delfín saltó, causando alegría entre los pescadores. Al parecer, fue su forma de mostrar su alegría y agradecimiento con sus héroes. Número 7. En un torneo organizado en Escuintla, Guatemala, por la Asociación Nacional de Pesca Deportiva, los amigos Guadalupe Franco y Christopher Franco divisaron una tortuga marina atrapada en los restos de una red que se usa en la pesca artesanal. Luego de subirla al bote, procedieron a retirar la red de su cuerpo. Una de las redes tenía atrapada una de sus aletas, por lo que fue difícil retirarla. Los tripulantes, aún estando en el torneo de pesca, se dieron el tiempo de ayudarla y eso habla muy bien de ellos. Número 7. Lograron retirar toda la red y la devolvieron al mar, esperando que no vuelva a pasar por lo mismo. Número 6. En los cabaños, El Salvador, un grupo de personas que se encontraban observando aves en alta mar, encontraron a una tortuga marina con un saco en el cuello. Se acercaron a ella con su embarcación, pues no presentaba movimiento alguno. Una vez la tocaron, supieron que estaba viva. Retiraron el saco de su cuerpo y ella logró nadar nuevamente. Número 5. En las costas del Caribe, unos hombres que se encontraban recolectando ostras y otras especies, encontraron a una tortuga marina atrapada en una red de pesca. Número 6. Estando ya fuera del agua, buscaban liberarla, pero se dieron cuenta de que también había comido parte de la red. Número 6. Tal vez en su afán de liberarse, empezó a morderla, ingiriendo partes de ella. Número 6. Ellos cortaron la red de pesca que la mantenía atrapada y retiraron los pedazos. de su boca. Finalmente, fue regresada al mar. Número 4. Estas personas en Brasil lograron divisar en alta mar a una tortuga marina completamente enredada en redes de pesca. Sin pensarlo, la subieron a su embarcación para intentar ayudarla. Como se aprecia, para la tortuga era imposible nadar y hacer su vida normal, pues la red cubría todo su cuerpo. Fue complicado, pero lograron cortar toda la cuerda plástica que la mantenía atrapada. Finalmente, la liberaron y la tortuga nadó rápidamente hacia su libertad. Número 3. Nuevamente en Guatemala, esta vez en el puerto San José, el señor Eric Velázquez captó un video donde unas personas encontraron a una tortuga marina atrapada en una red plástica. Al liberarla, se dieron cuenta de que tenía un anzuelo incrustado en una de sus aletas. Para felicidad de la tortuga, los hombres le retiraron el anzuelo. Posteriormente, la dejaron libre y se alejó nadando. Número 2. La armada colombiana, navegando en la isla Gorgona, en una operación de control marítimo, encontró a una tortuga marina atrapada en redes de pesca artesanal. La subieron a su embarcación para liberarla y regresarla al mar. Número 1. En la provincia de Guanacaste, Costa Rica, un grupo de personas que realizan un tour por las playas de dicho lugar, se encontraron con una tortuga marina atrapada en una botella plástica. Una cuerda de pesca artesanal atrapaba su aleta, lo que hacía que cargara la botella limitando su movilidad. Estas personas no la ignoraron, la subieron al bote y empezaron a desatarla. Lograron hacerlo y la liberaron, esperando que no vuelva a pasar por lo mismo. Bonus. La playa Gran Vitoria, en Brasil, fue testigo de cómo un grupo de personas encontraron a ocho tortugas marinas atrapadas en una gigante red de pesca. Los sujetos en grupo empezaron a liberarlas y una por una fueron regresadas al mar. No te vayas sin darnos un me gusta, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos. Gracias. Gracias.